Soberana Virgen María, Reina de los Ángeles, Emperatriz de los Cielos, Elegida Madre de Dios, concebida en gracia, a quien rinde en veneración todos los coros de los ángeles y santos del cielo. A ti me acerco para rogarte que, puesto que bajaste del cielo a la tierra, declarando que eres Madre de Merced y de las Misericordias, usa tu piedad en esta humilde devota tuya. Y para más, obligarte, Madre de pecadores, consuelo de los afligidos, socorro de todas las necesidades, me consagro una vez más a ti, como esclava y servidora tuya. Dirígeme, encamíname y ampárame, Señora y Madre mía, para que acierte a servirte y logre que en esta novena, pido y deseo, si es del agrado de tu precioso Hijo Jesús, que vive y reina con Dios Padre, en unidad del Espíritu Santo, Dios, por todos los siglos de los siglos. Amén. Día octavo. Amantísimo Dios y piadoso Señor, que para librar del castigo de la muerte a tu siervo Naval, dispusiste que bajara del monte la prudente Abigail, para postrarse ante el rey David. Te suplicamos rendidamente que por los ruegos de la hermosísima y prudente Virgen María de la Merced, tu Madre, que bajó del monte de la gloria de la ciudad de Barcelona, para dar consuelo a todos los afligidos y libertad a los cautivos cristianos, nos libres de todo peligro de cuerpo y alma, y nos concedas entrada segura en la gloria celestial. Amén. 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 Amén.